¿Qué ha tomado como mucha confianza? Tienen muy buen clubhouse. Matazo en línea, se va a la tradera central. Esto va a traer en carrera. Walter Ibarra responde. Junieski-Bentancur. Imparables, espalda con espalda. Doblete sencillo. Y Mexicali está tomando la delantera. Una carrera por cero. Con el trabajo de todos hemos logrado... Matazo en línea, jardín izquierdo. Tiene problemas a Neuri Tavares. La pelota va contra la cerca. Juárez a tercera. Renterford a segunda. Los Águilas tienen algo de fortuna. Aquí también le dio con autoridad Renterford. Y a Neuri pega un patinón. Pero la bola llega tan rápido... Que no se puede recuperar el jardín izquierdo. Y los Águilas están llegando a cuatro. Ya vimos un Fernando Pérez destacar ahí con los naranjeros. El propio... Patazo en línea, jardín izquierdo. A Neuri se hace una gran atrapada. Viene en el disparo al cuadro. Es tarde. Wey ball... Wey ball... Gracias.